por darle a vuestra no los oscuros que le trajeron cuáles trajeron unos oscuros verdad no no eran graduados los que le habían traído graduados los azules no yo estaba equivocada los que le trajeron oscuros fueron los que regalamos el viernes así que la gente me estaba preguntando no estaba de tener un debate con eso porque no la gente me dijo carolina es que no lo quiere los que me la foto que me tomaron la gente me mandó mire de un eduardo que miraba bien no 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 pero yo solo le estoy comentando carolina no le estoy reclamando no le haga caso todo a carolina porque carolina este quizás no lo quiere ver agradable a usted pero solente le quedan bien hubo unos que le quedaban bien como es que lo vieron en disputa es cuestión de gustos y bien que los que usted se puso me dice que son esos mismos esto no esto claro no le quedan bien los que estuvieron en disputa y yo me que lo mismo si lo mismo nada más que esto aquí sí son más cafés no más verde más verdes son estos mismos entonces la gente me dijo esos 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 lentes que carolina le recomendó la comparación o sea ese estilo de ese aro le queda bien y el color va con usted los que yo le recomendé que eran unos grises que son los que eligió al final le quedan bien que esos fueron los que estrenó en oro poli y es todo lo que tengo yo sí exactamente que fueron los que estuvieron en disputa nada más que son grises entonces lo hacen ver más claro aún ese color ellos son como para 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 las hipotes y es que estén la verdad a mí no me gustaba pero para gusto los colores pues o sea para gusto los colores algunos le pueden quedar bien algunos le pueden gustar así cromado a mí en mi caso no me gustó porque es dorado entonces se miraba más trigueño veo como respeto a las opiniones de todo el mundo que no las comparta va claro así es bueno vaya a santa lucia hay hasta 70 por ciento de descuento ahí está 70 por ciento de descuento carlín se los voy a pasar para que se los ponga a mí y esto que esto y esto que son con polo mire hay eso le cambia en el sol a eso le cambia como la cosita como y la cara que por el vacilio hombre el vacilio hay que relajarse estos están lindos para ir a la playa sobre todo con el sol pero son bastante oscuro verdad son oscuro 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 y usted que no mira si yo que no miro ya no pero con esto ya imagino en la playa en la lente de un va traje de baño en la cesia que son estos son si son ray van